Yo quisiera de verdad preguntarles a ustedes y también a Patricia que ha sido ayer especialmente crítica o descreída de las afirmaciones de Keiko, ha hecho unas afirmaciones diciendo expresamente, pero hasta no veo nada que la distancia de su padre ni de la propuesta original del fujimorismo, ha comentado Patricia del Río y enfatizó que ella debe probar que trabajará con un sistema distinto al de su padre yo de verdad que quería preguntarles con toda sencillez a Patricia en general, a los que piensen de esa manera a ver, se ha hecho, o sea, ella ha pedido perdón por cosas que no son atribuibles a ella me gustaría que nos sugirieran alguna cosa que ella podría hacer para que le crean claro, si ya no desean creerle está bien, pero si nos pueden, de verdad lo pido si nos pueden sugerir qué cosa podríamos hacer o qué podría hacer Keiko para que efectivamente sea más creíble me gustaría que me lo transmitieran, en público o en privado, no importa porque eso creo que podría ayudar a que le creyeran no me parece del todo justo que una mujer que asume una responsabilidad política del partido que representa por los delitos y los errores que se cometieron y pide disculpas, pide perdón públicamente públicamente, ahora he visto aquí a otra persona que exigen, los familiares de las víctimas de la violación de derechos humanos exigen deslinde público es lo que ha hecho, ella no lo ha dicho en privado, lo ha dicho en público entonces, de verdad lo digo, nos gustaría que nos sugirieran, por ejemplo algunas alternativas que permitan a personas que hasta ahora no le creen que pudieran creerlo bueno, yo no soy materia de una entrevista pero si quieres más bien te lo planteo en términos de repregunta para poder confiar en que se va a hacer un gobierno distinto no se necesitan solo palabras porque de palabras todos los políticos han dicho miles de cosas que al final no han cumplido es decir que eso no basta y creo que cualquier ciudadano tiene derecho a no creer una prueba sería que se rodee de un equipo distinto y salvo la inclusión de Hernando de Soto las personas que rodean a Keiko Fujimori son más o menos las mismas que han estado en el entorno de su padre la duda es absolutamente válida y Keiko la tendrá que esclarecer en la medida de lo posible si él convence a la población bien y si no, las personas optarán por otras opciones electorales ya, perfecto entonces muy bien sí, yo creo que está bien sí se van a incorporar a técnicos y a personas claramente independientes alejadas en los próximos días lo verán una primera invitación pública además después de una conversación privada evidentemente es este Hernando de Soto de quien su prestigio no se puede dudar pero, y van a ver y hay mejor dicho la mayor parte de las personas que han estado en la lista de candidatos y que están alrededor del grupo técnico son personas que no han trabajado en el gobierno anterior ni mucho menos son independientes lo que pasa es que normalmente algunos son muy pocos conocidos entonces se resalta la presencia de esas personas conocidas pero en número en número total las personas que no han trabajado antes pero el tema es otro si me lo va a permitir el tema es cuáles son los planes con respecto a las fuerzas armadas ese es el sentido de mi pregunta su intervención es por un detalle en fin ya lo hemos hablado si me gustaría entonces entrar al tema para el cual usted ha sido invitado cómo no cómo no Raúl pero pero también tengo creo que es lógico que pueda aclarar algunas cositas encantado respondo a tu pregunta cada vez que opinamos nos van a pedir que aclaremos nuestras opiniones pero no se pongan así yo creo que la libertad de expresión también es de los invitados